Música 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 Reciban el saludo de Sugei Yap Vargas y todo su equipo que esta vez también nos viene acompañando Para empezar, mil disculpas a todos los radio oyentes, mil disculpas a todos nuestros radio oyentes Porque no obtuvimos programa el domingo anterior y lo habíamos explicado en su momento a través de Radio Moderna En el programa Bandera, lo bueno, lo mal y lo feo, pero lo bueno es que ustedes están fieles a la radio audiencia Y ya vienen entonces las explicaciones pertinentes Está en los controles Hernán Otoya Silva y este es su programa, perdón, Hernán Otoya Estevez Y este es su programa Yo Si Opino 3-3-2-7-7-7-9-3-3-2-6-5-83 Muy bien, muy bien Entonces, empezamos por lo primero Disculparnos porque el día domingo anterior no tuvimos programa en razón de que nos encontrábamos de viaje hacia la ciudad, a la blanca ciudad de Arequipa Nos encontrábamos en pleno trayecto y la intención era llegar a Arequipa a primeras horas Con 18 horas de viaje, ustedes saben, por vía terrestre hacia Arequipa La linda ciudad de Arequipa, 18 horas Pensábamos llegar a la ciudad y hacer la transmisión en directo Una transmisión extraordinaria de Yo Si Opino Conjuntamente con Fidel Huamán Sánchez Que fue nuestro excelente anfitrión allá en la ciudad de Arequipa Y bueno, gracias a toda la gerencia A toda la parte administrativa de Radio Victoria 1470 AM en Arequipa Que desde ya nos ofrecieron todas las facilidades para hacer la transmisión el domingo pasado Pero hubieron razones ajenas, totalmente ajenas a la voluntad de Radio Victoria y a la voluntad de Jaime del Castillo Y no, simple y llanamente, no pudimos hacer la transmisión Pero felizmente aquí don Hernán Potoya Estévez ya les había comunicado escuetamente pues de que no iba a haber programación Muy bien, nosotros estuvimos en Arequipa el 7 y el 8 de diciembre del 2009 Una estadía excelente y de primer nivel Saludamos al pueblo arequipeño Saludamos a Radio Victoria, a la gerencia de Radio Victoria Al señor Hipólito Batallanos, a su gerente general Cristian Batallanos Saludamos a todo el equipo periodístico de Radio Victoria Que estuvo a la altura de las circunstancias en estos dos días en los cuales nosotros estuvimos de visita Nuestro anfitrión en demasía fue nuestro amigo, nuestro colega ¿Por qué no? Lo he dicho la vez anterior, mi hermano Fidel Guamán Sánchez Un arequipeño con 25 años de experiencia en el periodismo arequipeño Toda una institución del periodismo arequipeño Y siempre guardando una línea inconfundible en su quehacer periodístico Mis saludos para ti Fidel Guamán Sánchez Agradecimientos mil para la familia Guamán Segarra Quienes demostraron pues toda la hospitalidad, el cariño, el afecto ¿No es cierto? La cultura, la cortesía arequipeña Un saludo pues a la familia, reitero, Guamán Segarra Mis saludos para Fidel Guamán Sánchez Y reitero los saludos para Radio Victoria 1470 AM Estuvimos entonces en la ciudad de Arequipa Y periodísticamente trabajamos, periodísticamente trabajamos nosotros dos días Trabajamos dos días que implicaban tres horas de transmisión continua De 11 a 2 de la tarde en el horario estelar se puede decir Denominada la segunda edición del noticiero de Radio Victoria Que dirige y conduce Fidel Guamán Sánchez Estuvimos el día 7 de 11 a 2 de la tarde transmitiendo sin interferencias Y luego transmitimos el día 8 también dos horas y media prácticamente O sea, tuvimos el honor de hacer transmisión periodística en Arequipa En la misma línea de Yo se opino Gracias pues a nuestros anfitriones Y gracias a la generosidad, a la bonomía periodística Y como deben ser los periodistas en el Perú Fidel Guamán Sánchez se dio su espacio, sus tres horas Para hacer co-conducción con este su modesto servidor Jaime del Castillo ¿Quién era yo para llegar y ser premiado con tres horas? Pero esta es una lección importante para los estudiantes de periodismo Y para los periodistas en ejercicio Que se vuelven personajes celosos Que no tienen que compartir con el colega Ni noticias, ni espacios periodísticos, ni espacios televisivos Y menos si no es con plata En este caso Fidel Guamán fue todo un caballero del periodismo arequipeño Nos dio tres horas de co-conducción con él Y tuve la gran oportunidad de dirigirme Desde prácticamente desde las faldas del volcán Misti Que se veía esplendoroso con suma claridad En ese cielo bello arequipeño Nosotros estuvimos ahí en Arequipa transmitiendo tres horas ¿Y qué fue lo que pasó en Arequipa? Lo que pasó fue que pude constatar in situ La calidad cívica de Arequipa La calidad cívica de Arequipa Los arequipeños tienen una peculiaridad política muy diferente a Lima La región Arequipa tiene sus parámetros Tiene sus valores Tiene su conducta práctica Su cívica política En un voltaje absolutamente diferente a la región Lima En Arequipa las cosas se dicen claramente Y en Arequipa no hay mecidas En Arequipa las cosas son o no son Eso es importante Lo pude constatar, lo pude vivir En tres horas de transmisión Recibimos llamadas del público arequipeño De todo tipo Llamaron estudiantes universitarios Amas de casa Obreros Campesinos Intelectuales De toda condición Social Económica Cultural Llamaron al programa De Radio Victoria En la Específicamente en la segunda edición De la noticiería de Radio Victoria Que dirigía Fidel Guamán Sánchez Y todo Absolutamente todo Se pronunciaban por el apoyo A la marcha En Arequipa Porque en Arequipa fue una marcha ¿No? El apoyo en Arequipa A la marcha Que se organizó Para celebrar El día internacional De la lucha Contra la corrupción Y fue realmente Para mí Sorprendente Porque no hubo nada arreglado No hubo nada Digamos Conversado Tras bambalinas Las llamadas al aire Salían las llamadas Y la gente Apoyando Y apoyando Y apoyando La celebración Del día De la lucha internacional Contra la corrupción Tenemos abundante material Abundante material En fotografía En video En audio Que vamos a ir Soltando A través De nuestra cuenta Youtube A través De nuestro blog A través de Facebook A través de Twitter Ya hemos Por ejemplo Ya hemos levantado 58 fotografías 58 fotografías De nuestra estadía En Arequipa Ya están en nuestras cuentas Facebook Ya dieron la vuelta Al mundo Y toda la prensa Se ha quedado Callada Entonces Regreso al tema En Lima Normalmente La tradicional Y vieja Lima Quisquillosa Chismosa No es cierto Discriminadora No es cierto Fanfarrona Que hay que decirlo así No es cierto Promete muchas cosas Y no cumple Esa es una característica Fundamental de Lima En provincia Las cosas es diferente Y en la región Arequipa Lo he podido Contatar Es diametralmente Opuesto A lo que Acontece En Lima En Arequipa Los arequipeños Dijeron Vamos a ir A la marcha A celebrar El día internacional Contra la corrupción Y lo hicieron Lo hicieron Con toda entrega Con toda integridad Con toda cultura No es cierto Con toda Demostración Con toda